PIMIENTOS ROJOS Sus características nutricionales le hacen un excelente alimento. A los pimientos se les conoce también como ají morrón, chile morrón, pimiento morrón, pimentón, entre otros nombres. Son muy buenos en diversas comidas y frescos son muy ricos. 1. Son ricos en licopeno, un pigmento vegetal natural del grupo de los carotenoides, con propiedades antioxidantes, que según demuestran varios estudios científicos recientes protege a las células del estrés oxidativo y previene el cáncer de próstata. 2. Las personas con anemia pueden beneficiarse considerablemente del consumo de pimientos rojos. Según un trabajo que publicaba The American Journal of Clinical Nutrition, gracias a su alto contenido en vitamina C, esta verdura favorece la absorción del hierro de los alimentos en el tubo digestivo. 3. Los pimientos rojos contienen vitamina B6 y magnesio, y esta combinación reduce la ansiedad y el insomnio. Además, la vitamina B6 es un diurético natural, por lo que incluir este alimento en la dieta contribuye a evitar la hipertensión. 4. Por su contenido en betacarotenos, capsatina, quercitina y luteolina. Los pimientos rojos previenen el colesterol malo, tal y como revelaba un estudio dado a conocer en Journal of Food Science. 5. A esto se suma que una dieta rica en luteolina reduce la inflamación relacionada con la edad en el cerebro y los déficits de memoria vinculados al envejecimiento, tal y como aparecía publicado en la revista Journal of Nutrition. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!